Oigan, chicas, hoy les tenemos una idea maravillosa para fiestas, 15 años, eventos corporativos, todo lo que ustedes piensen de fiesta. Tenemos una opción, está Tere, que nos va a explicar lo que es un globo de luz. Globos de luz son globos 100% videogrables, hechos de papel, para todo tipo de eventos. Se prenden desde su base, con un encendedor, se llenan de calor y se dejan ir, se elevan en el cielo hasta el punto en que se dejan de ver. Aquí el globo de luz está en el aire y lo puedes ver, ¿por cuánto tiempo dura? Pues mira, duran como 15 minutos, realmente desde que los prendes hasta que los dejas ir. ¿Cuál es la diferencia entre un globo de luz y un globo de Cantoya? Pues mira, un globo de Cantoya, el tradicional, es súper bonito y es como también típico mexicano, o sea, como mucha gente lo puede ya haber conocido en ciertos pueblos que los vendían, pero los globos de luz están hechos especialmente de un papel de quemado lento, lo que hace que sean súper fáciles de usar y muy seguros también. Entonces, realmente permite que en un evento se puedan lanzar 50, 60, hasta 100, 200 globos. Oye, Tere, dime una cosa, ¿cómo se te ocurrió un negocio así? Pues mira, justamente estaba pensando como qué negocio poner y me acordé de esa traición como de hace mucho tiempo cuando yo iba con mi papá a Valle de Bravo y compraba los globos de Cantoya y se me ocurrió que para eventos o momentos especiales de la gente sería increíble poderlos lanzar en un jalón. Y fue cuando me puse a investigar cómo se podían fabricar, qué materiales, etc. ¿Los fabricas tú ya, verdad? Sí. ¿No son importados? Sí, los tenemos aquí en México, 100% mexicanos y 100% biodegradables también. Oye, ¿cuál ha sido el obstáculo más fuerte que has visto al iniciar este negocio y cómo los resolviste? Pues el dinero, el dinero obviamente es un obstáculo y darte a conocer. O sea, empezamos como muchísimo en internet, que eran como los recursos más económicos, empezando con una página web, metiéndolo a todos los directorios en línea y poco a poco, igual pagando poquito a poquito, ¿no? Publicidad en revistas, de bodas, de eventos de 15 años, todo eso. Y poco a poco, digo, vas ganando dinero y puedes pagar un poco más. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo funciona. Lo bueno y lo increíble de globos de luz es que los envían a cualquier parte de la República porque vean cómo vienen empacados, muy fácil. Si primero lo abres... Mucho cuidado. De aire le entra el globo, le pones la parafina, la atoras muy bien y vamos prendiendo la parafina, la dejamos como un ratito hasta que jale bien, bien. Ahí está, ahí está. Hay que mantenerlo hacia arriba. Hay que esperar a que se llene el globo de calor. A lo mejor le damos unos dos minutos o un poquito menos. No, todavía no, todavía no. ¡Ay, qué bonito! No, 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 ahí va. Ahí va, es el lindo agarro. ¡Mira! ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Me imagino ahorita la gente en periférico. No manches, güey, es un ovni. ¿Qué creen? Les tenemos para ustedes, Ricardita Santa Claus, les tenemos regalos. ¿Cuánto nos vas a regalar, Petra, para nuestro querido público? Tenemos 20 globos para las personas que estén interesadas y que nos quieran conocer, claro que sí, se los regalamos. Manden un mail a picnic arroba telehit punto com y pídanos un globo y se los regalamos. Claro. Pero nos tienen que decir, para chisme, ¿en qué lo van a usar? Es www.globosdeluz.com y nuestro mail es ventas arroba globosdeluz.com Ok, ya saben también que nos regalan 20 globos de luz, manden su nombre a picnic arroba telehit punto com. Listo, gracias, nos vemos en el foro.